Bueno, bienvenidos o bienvenidas al pleno, a la sesión segunda del pleno planteado para el jueves pasado, que se tuvo que aplazar a 48 horas, al sábado. Estaba establecida y está establecida para las 7 de la tarde y vamos a ver si hay quórum para poder hacer esta celebración de este pleno. Le paso la palabra a la secretaria para ver si hay quórum. Buenas tardes. Para la válida celebración del pleno es necesario un tercio de los miembros del plenario, que al ser 13 necesitaríamos 5. Por lo tanto, hoy tampoco es posible celebrar la sesión plenaria y para ello voy a leer el artículo en el que nos basamos. Del Real Decreto 2.568, barra 86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Establece su artículo 90, apartado primero, que para la válida constitución del pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la corporación o de quienes legalmente le sustituyan. Apartado segundo, si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, según lo dispuesto en el número anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después. Si tampoco entonces alcanzase el quórum necesario, la presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. A tal efecto, la presidencia de este pleno deja sin efecto esta convocatoria de nuevo. El pleno queda por finalizado.